Este fin de semana en Antropoide te traemos la primer gran fiesta del verano Summer Funk Weekend Party Go on espuma Este viernes y sábado llega la mejor fiesta en espuma del verano Con la mejor diversión, tequila gratis y las mejores sorpresas en la barra Summer Funk Weekend Party Este fin de semana en Antropoide Las fiestas antes de las 10.30 no pagan cover Prepárate para el verano y disfruta del Summer Funk Weekend Party en Antropoide Este fin de semana en Antropoide te traemos la primer gran fiesta del verano Summer Funk Weekend Party Go on espuma Este viernes y sábado llega la mejor fiesta en espuma del verano Con la mejor diversión, tequila gratis y las mejores sorpresas en la barra Summer Funk Weekend Party Este fin de semana en Antropoide Las fiestas antes de las 10.30 no pagan cover Prepárate para el verano y disfruta del Summer Funk Weekend Party en Antropoide ¡Gracias! 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 ¡Gracias!